Seréis mis testigos. Es el tema del curso de formación misionera que se celebró los pasados 23 y 24 de septiembre en Jerusalén, en la Casa de los Misioneros Combonianos, organizado por las Obras Misionales Pontificias. Dos días de reflexión, oración, diálogo, testimonio y silencio, guiado por las intervenciones de los representantes de diversas instituciones de Tierra Santa, vinculadas a las Obras Misionales Pontificias. Forma parte de un camino iniciado en 2014, un camino de colaboración con las Obras Misionales Pontificias. La intención es ayudar a la Iglesia a formar líderes que tengan un horizonte más amplio que la misión de la Iglesia. Para que sean mis testigos, es también el título del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones 2022. Los tres puntos de los que habla el Papa se refieren al hecho de que somos testigos de Jesús. Hoy vivimos en un mundo con una población de 8.000 millones de personas, de las cuales mil millones y medio son cristianos. Son muchos los que aún no conocen la buena noticia, por eso es necesario que las anunciemos. La buena noticia son tantas que todavía hay que anunciar. Bernard Poggi, rector del Seminario Latino en Betjala, habló sobre la forma de comunicarse de Jesús y la necesidad de que la Iglesia también se comunique de manera efectiva. Creo que estos dos aspectos son muy importantes en la vida de un misionero, de una persona que quiera anunciar a Jesucristo, hablar con eficacia a las personas a las que servimos, hacerles saber el trabajo que estamos haciendo. Hemos tratado de resaltar los atributos de Dios que Jesucristo reveló a través de la Biblia y que son principalmente dos. El primero es la humildad, que es apertura al otro y descubrimiento de su presencia junto a nosotros. El segundo es la renovación de la confianza en Dios y en el hombre, la confianza en la persona tal como es, a pesar de los desafíos a los que se enfrentan. Somos muy diferentes como cristianos pero unidos en la misma Iglesia y este es un signo que en esta complicada situación política podemos dar al mundo, que nos amamos como hermanos, que somos una sola Iglesia. No importa si oramos en árabe, hebreo u otro idioma, esto podría formar parte de nuestra misión en este mundo para mostrar nuestro amor como en la antigüedad. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Durante el encuentro algunos misioneros de diferentes orígenes sociales y culturales contaron su experiencia misionera y cómo entienden la voluntad de Dios en sus vidas. He descubierto que tengo habilidades que antes pensaba que no tenía. Fui a la India tras mis estudios y vi la verdadera injusticia. Entendí que detrás de todas estas situaciones Dios me estaba llamando. Soy la hermana Sara, soy originaria de Irak. Actualmente estoy sirviendo en Belén y estoy estudiando educación en la Universidad de Belén. Hacemos un gran trabajo en la escuela. Nos reunimos todos los días con los estudiantes para lecciones y otras actividades que necesitan supervisión y asistencia.